Música Todo un año ejecutando talleres, mentorías, mentorías individuales, grupales, capacitaciones, afters, todos estos intercambios y la verdad que lo que vamos a querer hacer es compartir estos logros y estos resultados. Música Emprendemos Juntas para mí significó un antes y un después. La generosidad, la calidad de los mentores, la atención, desde que nos reciben hasta que nos vamos, somos como unas reinas. Me parece re importante que los programas así lleguen al interior porque hay muchas personas como yo que no saben cómo emprender. Entonces se les complica, no saben para qué lado agarrar y no tienen un sistema que les enseñe, que los eduque. Yo creo que a mí por lo menos mi motor es el tratar de ver siempre el medio vaso lleno porque eso es lo que te retroalimenta, la buena energía, el positivismo, siempre pensar en que podés. Bueno, a otras mujeres que quieren emprender les diría que no duden en hacerlo, que van a salir afortunadas, que les va a ir bien, que las va a ayudar a ver la vida de otra manera, no solo el emprendimiento, la vida en general de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!